La luna de rodillos, la luna no te manchas, la luna de la noche, a ese corazón, que es ilusión, a veces me atrasa. La luna de rodillos, 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 la luna de rodillos Si te quedé en la hora cuando uní, no me lo recuerdo Y no, no te perdonaré Si me veas por mí, no comence el amor, no me perdonaré Si me ha perdido, si me ha perdido Yo te pido la po ah és, me lo recuerdo Y ya llegan la boca, no me desviaré Si te llegaron, me he ganado una � fastest Con las promesas, y te enamoré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!